La bienvenida a San Juan y que disfruté esta provincia que es bellísima. Bueno, nos ha tocado un día nublado, pero podemos seguir. ¿Qué es lo que nos propone a los amantes del arco? Bueno, muy contenta de estar en San Juan. Es una oportunidad conocer la ciudad. Y traje un trabajo sobre los muros de los barrios cerrados, que hay millones y cada vez más. Es una característica latinoamericana, una forma de vida, que a mí me llaman siempre la atención. Y traje un trabajo que desarrollé dos series fotográficas. Una se llama Fronteras, que son fotografías en pequeño formato, de lo frente de los muros, donde se aprecia las distintas personalidades, lo que ocultan, lo que dejan ver. Y luego, en una segunda instancia, hay otra serie que se llama Territorios Urbanos, donde son fotografías más grandes, en blanco y negro, donde yo trabajo con un espejo que refleja el contexto del cual los muros, que son fronteras, se protegen. Y, bueno, es un trabajo que me llevó dos años y está curado por la artista Lorena Fernández, que escribió un texto de obra bellísimo. Bueno, ¿qué es lo que te inspira o te motiva para empezar una serie? Porque un fotógrafo tiene su máquina que tiene un ojo, y después tenemos el ojo nuestro, y nuestro sentimiento, y nos cruce. ¿Qué es lo que te propone hacer una serie? Son distintos acercamientos a los distintos proyectos que uno va teniendo. En el caso de este trabajo, tiene que ver con mi rutina, mi tránsito por la ciudad, donde yo constantemente estoy entrando a estos barrios, y empecé de una manera bastante casual a fotografiarlos del lado de afuera, que es el lugar donde no se transita, donde no hay ninguna propuesta, y donde hay como cierta tensión. Y dentro de ese deambular, por esa zona de no tránsito, empecé a experimentar distintas necesidades de ver qué pasaba, y de mostrar algo, y de mirar algo que no se ve. En general es eso. ¿Un consejo para un joven que se inicia y que ama la fotografía, porque tenés que amarla para poder extraer el interior de la expresión? El consejo es pensar que la fotografía no es una foto, sino que es un concepto. Y eso implica lectura, diálogo, observación, y después aparece la fotografía, que es por ahí la que a mí más me interesa, la que de alguna manera te está invitando a que vos mires y experimentes una idea, más que una imagen. Bueno, muchas gracias, Andrea, y reitero, bienvenida a San Juan y regresa a conocerla más profundamente. Es un placer y súper encantada.